Vendedores de pollo del Gran Santo Domingo aseguran que cuentan con suficiente mercancía, pero que la gente no está comprando por los altos precios. Daya Sena nos presenta la historia. Pese a que la Asociación Dominicana de Avicultores anunció que en más de 157 puestos a nivel nacional se estaría vendiendo carne de pollo a 49 y 60 pesos por libra en dos puntos localizados en el Distrito Nacional, la carne se expendía a 65 y 85 pesos. A 65 pesitos, mi amor. ¿Cómo acaba la venta? ¿Ya has comprado mucho? Ay, está lenta, lenta, loca. 85. ¿Está más barato como en otros lugares? Aquí está más barato, pero hay lugares que lo tienen a 95. Y es que el aumento de la carne blanca se debe a la inflación generada por los vendedores tras los consumidores no optar por adquirir la carne de cerdo debido a la presencia de la fiebre porcina africana. Por este caso, incluso las autoridades anunciaron la importación de la mercancía. Al moverse el cerdo a la carne de pollo, imagínate, no hay oferta que aguante ese movimiento de consumo porque solo un 1% que se mueva del cerdo al pollo, estamos hablando de alrededor de un millón de pollo más que presionaría la demanda. En la República Dominicana, actualmente tenemos 18.3 millones de unidades de pollo mensual, más de un millón de lo que teníamos en el año 2019 para esta misma fecha. Los ciudadanos esperan que en los próximos días se pueda regular el mercado de venta de carnes. Dayacena, CDN.